Ok, seguimos en la transmisión del Peluso andando, vean al Patricio se quiere subir ahí a... Quiero hacer la película de Tiburón, turun, 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 turun... No juegues Patricio, ¿cómo crees? Eso ya... Como que ustedes... ¿Qué opinan de los del canal del Peluso? Ah, sí, se maneja por palancas, le digo al Patricio, no juegues. Pero miren... Le robaron el estéreo. Sí, le robaron el estéreo, dice el Patricio, porque tiene los cables. No, ya, que ya no hagan ese chiste, que nos van a desmonetizar. Qué Titanic, qué Titanic, mejor traigan a la Titanic, ¿no? ¿Cómo ves Patricio, así o no? ¿O somos niños buenos? Mira, así gira. ¿Cómo hace el video? Pura payasada en el Patricio. Nos escapamos, estamos en la laguna de Tecocomulco. Ah, sí, si me dicen que es de Tepeapulco, es del otro lado, váyase del otro lado. Ya sé que conecta al pueblo, pero no, no, nosotros estamos del lado de Tecocomulco. Bájate de ahí, Patricio, te van a regañar. No es cierto, miren, ahí viene la policía. No, Patricio ya está subiendo. Ya está dando lata. Está tomando fotos, Patricio. Sí, ya le faltan hasta mangueras. Y perdita, pues ya ni le preguntamos por qué. Dice, yo no quiero salir en tu canal feo. Ay, no, a mí no me subas al internet. Y Patricio, sí. ¡Patricio! ¿Tiene gasolina? ¿Tiene gasolina? No creo que tenga gasolina ahí, Patricio. No, es un camarote. Es un camarote, dice. A ver, vamos, veamos con el Patricio. No, no es un camarote. Debe ser el cuarto de máquinas. O sea, a ver, ahí golpeen en Pelusos. ¿Qué es el cuarto de máquinas? Se ha hecho aquí Patricio. Ay, así hace tu cama, Patricio. Ya saben que el Pelusos es insoportable más cuando sale y no está en grabación. De los videos de mecánica. Y nomás que si nos agarró un super aguacerazo que ya me quería regresar, me estaba arrepintiendo. Esos pobres cuates de las motos van a sufrir. Ahí están saliendo todos los de las motos. Van a sufrir porque por los dos frentes. A ver, no sé si preguntar a la perlita porque dice. Yo no salgo en tu canal, yo no salgo en tu canal. Patricio, ¿cómo estaba el camino del agua? Muy feo. ¿Verdad que de repente pensamos que íbamos a flotar? Era tremendo, no se veía nada, absolutamente nada. Era la otra parte de la laguna. Era la otra parte de la laguna nomás. De repente comenzamos a ver que los ojitos de la curie prendían por todos lados. De que el alternador que está... Otra vez, como así... Y a ver, vamos a ver que se ganó Patricio en la rueda de la fortuna. ¿Dónde caerá? Se ha ganado una michelada. Vamos a ir por una michelada. No, no dice que te ganaste... Este, que te ganaste unas gomitas. Unas gomitas. No, dice michelada. Dice que michelada y un pescado, vamos a ir a buscar dónde comer. Que acepten tarjetas. Mira, un coyote patas. Un coyote tiene las patas pintas. Y mira, coge al... El coyote, no es broma, mira. Como que camina mal, es el coyote. El coyote de las patas pintas. Sí, porque el otro, no podemos hacer burla a los discapacitados. Pobrecito perrito, está discapacitado. Apenas puede caminar. Pero bueno, ya saben que somos una payasada en el camán del peluso andando. Igual, o sea, me han dicho... Oye, como que eres... Como que eres la mezcla del Dr. Chunga con el... ¿Cómo se llama ese cuate que me quería imitar? El escorpión dorado. Me dicen... Eres la mezcla de... Así como peluche en el estuche. Pero no, eso no... Aquí en el peluso andando no decimos eso. Tal vez en el peluso. ¿Qué? ¿Qué dijo? Bien que ve el escorpión dorado todo el mundo. Pero bueno, como decimos, nos reímos adentro de nosotros. Porque muchas veces nos dice nuestra mami o nuestra esposa. Ay, ¿cómo viene al escorpión dorado? ¿Cómo viene al peluso andando? Pero bueno, como nos hicieron saludos a todos otra vez. Cuando decían tequila, chimichanga. Tú, lo, lo... No, por eso sacaron el escorpión dorado de YouTube. Porque cuando dice tú es la... Son muy persinados en YouTube. Recuerden que no podemos decir ciertas cosas. Y por eso hay que ser decentes como el peluso. Miren, ya se viene el agua. Y era lo que les decía que tenemos que buscar un restaurante. Este está cerrado. Pero donde vendan micheladas baratas. Al peluso no lo saques de pasear porque... Uy, no lo conoces al peluso, ¿eh? Igual un saludo para Eduardo López Biker que ahí nos escribió. También tenemos un Eduardo de Puebla. Ese sí lo tenemos bien ubicado. Pero se nos va a dar su... Su saludo. Igual recuerden ahí a nuestro amigo Alfonso. Que es el ponchito de la mecánica. Nuestro amigo Poncho el chico. ¿Qué les puedo decir? Pero bueno, ahí seguimos en Peluso TV. Aquí en la laguna de Teococomulco. Y vean qué hermoso es. Y que ya está lloviendo. ¿Una nave espacial o qué? Ah, sí. Te digo que eso es de la... Me dicen... Es un cartucho de escopeta ya usado. Te digo que cazan patos aquí en la temporada. Obvio que tienes que traer tu permiso de la Semarnapro. No sé de qué más y qué. Y de todo hasta... Hasta la cartilla de vacunación. Pero bueno. No sé en qué minuto vamos. Vamos en el minuto 5.25. Hay niños. Mejor graba Patricio. Recuerden que hay que tener cuidado con las grabaciones de los niños. Y vamos a suspender la grabación por eso. O si no, ahorita vemos cómo pasamos la grabación para allá. Con Perla. Mira, ahí trae a su gaviota. Es una gaviota. ¿Qué es eso Patricio? Aquí no hay gaviotas. No es el mar. No se diga payasadas Peluso. Pero sí parece gaviota. Parece una gaviota. Pero está bonito el pajarito. Mira, anda jugando con la laguna con los pececitos. ¿Cómo es así el Peluso? Miren, ahí se clavó el pájaro. Ahí entró y salió el pájaro. No pescó nada. Y ahí está el pajarito jugando con los pececitos. Las llantas de la Cuatrim. No, esas no son... Bueno, cuando estaba lista. Porque ya le compramos llantas a la Cuatrimoto. ¿Qué les digo? Nos hizo dejar de seguir al pajarito. La silla de tres patas. No, pero es un banco de tres patas. Ahí se sientan tres al revés. Ya sabemos que somos tremendos en el canal del Peluso. Ya les dije. Y sí, en serio. Hagan ese intento de sentarse en una silla a tres personas. Y vas a ver que sí se puede. Pero bueno. Yo lo dejo. Esto fue de la transmisión del Peluso. Ahorita grabamos. Echándonos unas micheladitas. Unas michis como yo les digo. Y un saludo a Pelusito que está por allá perdido. Esperamos irlo a robar. Y ahora que tengamos más dinero. Gracias a todos los que nos siguen en YouTube. Nos vemos. Vamos a ver si nos siguen.